Roselyn, con todo esto de la promoción, de los proyectos, ¿puedes tomar un momento para reflexionar sobre esta carrera hollywoodense y cuáles son esas impresiones que te dan cuando te tomas esa pausa? Cuando yo me tomo la pausa y pienso acerca de lo que he logrado, de lo que me falta por lograr, de verdad que feliz, feliz porque yo vine a este país con un sueño de ser artista y me gusta cantar, bailar y actuar y he tenido la suerte y la bendición que lo he hecho todo, he tenido discos, he trabajado en televisión, he trabajado en cine, he hecho teatro, soy muy querida en mi país, tengo la suerte ahora mismo de trabajar en los dos mercados, tengo una serie en mercado americano, una serie en mercado en español, así que no me puedo quejar, de verdad, yo a mí lo que me falta por hacer tres teatros musicales, hacer Broadway, que es lo que me muero por hacer, que fue a lo que vine lo que me falta, porque nunca lo he hecho, pero ha sido muy lindo, yo he tenido factores X en mi vida muchos, experiencias que han sido, wow, esto es la gloria, es como un sueño, realidad, y he tenido momentos de llanto de decir, ¿por qué no se me dio tal papel? o ¿por qué la gente no entiende que yo hablo de esta manera? y sé que son altas y bajas como todo en la vida, pero en realidad he aprendido muchísimo, he tenido una vida muy linda, me ha permitido tener una vida muy cómoda, así que no me jodas. Y este nuevo proyecto creo que es muy interesante porque te permite salir un poco del molde, tal vez que muchas veces quieren poner a la mujer latina, de la mujer fatal, ¿cuáles son esos músculos que tienes que ejercitar para hacer una serie de comedia, sobre todo como es? Aceptar que ya, yo estuve muchos años, aunque yo me veo mucho menor de la edad que tengo, estuve muchos años acostumbrada al personaje, como dijiste, la bomba latina, la sexy, la jovencita, la que ella no puede ser de mamá porque ella se ve muy joven para ser mamá, ya tengo que aceptar que la realidad está cambiando, y que como llevo tanto tiempo en el negocio, la gente sabe, la verdad, o sea, ahora sí me ven como la que puede ser de mamá, que no tiene que ser necesariamente la sexy bomba, o sea, piensa en una de veintipico antes de pensar en mí, y me llegan personajes como Lili de Familia en 20, que es una mujer que tiene una niña ya adolescente, y un niño como de once años, que yo, si dejo que mi ego hable, te digo, pero es que yo jamás puedo ser mamá de una niña de esa edad, ¿entiendes? Porque estarán locos ellos, ¿entiendes? Pero la realidad es que sí, que sí puedo, y como actriz, y ahora que soy mamá, es como un experimento sabrosísimo, porque yo nunca había experimentado lo que es tener una niña adolescente, y saber lo que se vive con una niña adolescente, y los problemas que te trae, y cómo tienes que ser como madre, la madurez que tienes que tener para entender esas cosas, así que imagínate hacer eso, y en comedia, que es hasta más difícil, ha sido bien, ha sido muy chévere, ha aprendido en cantidad, ha aprendido mucho de comedia, aceptar la realidad de que, de que la gente te ve de otra manera. Esta serie, también me parece interesante, porque muchas veces vemos, que se toman formatos, netamente surgidos, en la televisión estadounidense, y después, parece que es lo mismo, que estás viendo una serie estadounidense, pero simplemente con hispanos, esta serie, parece que está incorporando bastantes elementos, y se siente una serie muy latina, y original, eso lo sentiste ya en el libreto, cuando llegaba, o fue sobre la marcha que... Sí, yo lo leí, y me reí, me reí, me reí, me encantó el personaje, entendí el alma de cada uno, y me gustó que no era, vamos a hacer el Grey's Anatomy, latino, vamos a hacer el more family latino, ¿entiendes? Tiene un poquito de sensibilidad de todo, porque son fórmulas ganadoras, y uno como productor, y uno como canada de televisión, pues lógicamente, vamos a amular lo que funciona, pero fue chévere, el saber que era, libreto escrito por argentinos, una, completamente refrescante, un concepto nuevo, que se ha visto anteriormente, pero familia en venta como tal, pues no se ha visto, hay personas de Lili, y Pico juntos, la pareja de pareja, con niños que están pasando por momentos así, que yo lo encontré súper, súper refrescante, súper bien logrado. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias.